Acá estamos, ahí estamos, buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo andan? Bien. ¿Ustedes? Bien, estamos muy bien, muy arriba porque estamos preparándonos para... Vamos a ir juntas, nos tomamos de las manos. Somos Elastic Girl. Vamos a ir a ver al BISMI, vamos a ir a ver al BISMI por ahí. Hoy en su primer show, vamos al primer show. Ah, vamos al primer show, es verdad. Está recién llegado a la Argentina. Recién llegado. Fue a buscar un delivery a Don Julio y está ahí parando en el Faena. Te digo, me impresionó porque vi una foto del Faena de Luismi y está más parecida a Mr. Burns que... ¿No? Igual para mí está mejor que en otro momento. En otro momento era seguro la copia. Me gusta más corpulento. Está medio flaco. Está medio flaco, pero en un momento estaba tan... Estaba muy reventado. Sí. Estaba medio reventado y muy quemado. Y para mí era un doble. Está menos mayamesco. ¿Creen en la teoría conspirativa de que Luismi murió y hay un doble que lo está representando o no? ¿Qué? No, es Luismi. ¿Es Luismi? ¿En serio? No, dicen eso. Que hay una teoría. Que como la de Paul McCartney. Sí, claro. Pero esta como que es más verdadera porque... Más verdadera. O sea, no sé qué es lo que debería tener. Además yo sé que lo creen estas teorías, ¿no? Vos deberías traer estas teorías. No, yo no. No, no, no. Pero a ver, ¿qué justificaría eso? Es un muerto. Sí, sí. Bueno, de ahí ya empezó como medio de su década. ¿Te lo recupera después al oído? No sabemos. Vamos a ver hoy. Para mí... Le pone la música baja. Para mí yo confío que su voz está impecable. Yo creo que está haciendo ayuno intermitente. Está muy flaco. Sí. Para mí está comiendo una vez al día. Una cosa así. Puede ser, ¿eh? Como que está fibroso. ¿No? Parece pasivo. Fibroso. ¿Qué? ¿Le viste desnudo? No, no. Le viste la cara chupada. Le vi tonificado el cuerpito. ¿Viste cómo ando ves el cuerpo? ¿Por qué en esa foto? Bueno, no sé. Chicas, por más allá de la ropa. Te imaginas cosas. Bueno, acá estamos en Somos Oralá. Exacto. En YouTube. Les pedimos que se suscriban. No pierdan la oportunidad de suscribirse al canal. Que así están atentas a todas las cosas que subimos. Porque no es solo este momento, las 17.30, todos los jueves, que hacemos este vivo. Sino que todo el tiempo estamos subiendo contenidos buenísimos. Se suscriben y apretan la campanita. La campanita. La campanita. ¿Dónde está? Y también nos pueden llamar, porque tenemos teléfono. Son todas incorporaciones que vamos teniendo. Tenemos teléfono, me mató. No, no nos pueden llamar. No nos pueden llamar. Bueno, está drogada. No nos pueden llamar. Pero no nos pueden mandar audios. ¿A qué teléfonos? Esto lo buscés a hacer, ¿no? Sí, esto me encanta hacer la mía. Al 1127-775-480. 1127-775-480. También tenés el teléfono acá. Nos mandan audios sobre la consigna del día. La consigna del día. O lo que quieran. ¿Cuál es? La consigna del día es si sos pre o procrastinadora. ¿Qué palabra que se vuelve tartamuda? Que se vuelve tartamuda. O pre-crastinadora. ¿Es crass? Sí. Ah, mirá, pensé que era pro-crastinadora. ¿Qué significa? En sí mismo ya es un... O sea, sos un... Claro, sos de las que pateás para adelante o sos de las ansiositas que hacen todo antes. Que resuelves antes de tiempo. Claro, básicamente. Antes de tiempo o siempre pateando. También nos pueden mandar audios de Luismi, también. Ay, sí. Historias de Luismi. Ay, me encanta historias de Luismi. ¿Qué hacemos? ¿Por qué solo arrancamos nosotros? Historias de Luismi o pre-opera. No, vamos a arrancar por Luismi, pero yo pienso eso. Si entraste a tu casamiento con una música de Luis Miguel, si... La fiesta de 15 más, ¿no? ¿Sí? No sé, el casamiento con una canción de Luis Miguel es un montón. Es un montón. Yo no me casé igual nunca, pero... ¿Con cuál entraste? Yo encontré con... Ay, yo encontré... No, entré con una tipo medio marchosa. No me acuerdo. ¿Una marcha? ¿Marcha? Bueno, chicas. No, no, no me lo acuerdo. Pará. Ah, ya sé. No sé cantar. Ese es mi problema. A ver. Es lo que peor hago en el mundo. No, era un... Es marcha, pero es con música. Era una... Without you... ¿De YouTube? Sí, puede ser, ¿eh? No, no, no. La tienen... Ay, que entoné muy bien, entonces. No, muy bien. En realidad, viste que Luis Miguel te acompañó a lo largo de tu navidad. Entonces, ¿en qué momento sentís que Luis Miguel tuvo más pregnancia? En mi caso, yo creo que fue más la adolescencia, ¿no? Como que... Nosotros... Yo que tendré a 15 cuando salió Romance, por ahí. Y Romance ya éramos un poco más grandes, yo creo. ¿Más grandes? Sí. Romance no, porque Romance vino después. Claro. El que se hizo más famoso acá era antes. Aries. Aries. Claro. Aries o Un Hombre Busca a una Mujer, que es todo el CD de la incondicional. Entrégate. Bueno, ¿y ese qué año es? Y ese debe ser... Eugenio es muy fan, eh. Quiero decirle. Sí, pero soy muy mala con los años. Pero debe ser 85, 86. Un poco más. 89. Ahora vamos a buscar... No, pero por ejemplo, yo me acuerdo que fui por primera vez a un recital a ver a Luis Miguel en el 97. Yo tenía 10 años. ¿Quién te llevó? Mi mamá. Ay, qué lindo. Pero mi mamá era ella la fan de Luis Miguel. Yo no era, tenía 10 años. Y ahora que te ganaste las entradas, ¿vas a ir con Martín? Pero mi mamá está de viaje. Ah. Le mandé un mensaje. O sea, si no, la cliciamos. Una mujer es el que es imperdonable esto. Porque lo lleva el marido. Claro, fue con mis primas más grandes, que tienen tipo 8 años más que yo, más o menos. Y sus amigas. Y mi mamá era como la tía joven de ellas. Y la llevaba a ellas, que tenían adolescentes. Y yo que era tipo 10 años. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Te acordás? ¿Las cliciaste? Y al campo fuimos. Sí, no sé. Conocí algunas canciones. Porque, bueno, se escuchaba en mi casa algún disco de Luis Miguel. Pero, nada, tengo como ese primer recuerdo, el primer recital. Como la gente. Creo que estaba más flashada de estar en el medio del quilombo del campo. Que de verlo a Luis Miguel ahí, saltando, cantando suave. Ay, no, no te mondas tú. Claro, era muy de eso. De esa época. Claro. Bueno, a mí me acompañaba desde muy chiquita. O sea, tengo anécdotas que me cuentan mis abuelos, mis viejos. De que iba al jardín de infantes con cassettes de Luis Miguel en la bolsita. No, no, no. O sea, y pedía que cuando salía del jardín, me pongan en el auto los primeros cassettes de Luis Miguel. Que son temas que hoy los escuchamos y nos dan risa. No, no. Hoy escuchamos un tema. Igual después quiero que cuentes lo de que querías ir a la cena y todo eso. Ah, sí, 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 sí. Pero hoy escuchamos. Hoy venía escuchando en el auto. Como íbamos a ir al recital, decía, bueno, escucho las canciones de Estufo para entrar en calor. Para entrar en calor. No me las acuerdo tanto. Y ver cuáles va a tocar. Y eso empieza una que yo no la había escuchado nunca en la vida. Pero hoy me dice, obvio que sí. Es reconocida. Decídete. Decídete. Yo les digo que lo pongan. Es pelito. Es como, no sé. ¿Cómo se llama? No sé. Clave de sol. Yo no creo que cuente hoy esa. Pero estaba en la lista. En la lista de los temas que va a cantar. Claro, hay una Spotify, si vos pones Luis Miguel del Turbo en 2023, aparece esa en el medio. Ah. Decídete. Puede ser que haga como esos enganchados como de clásicos por distintas épocas. Porque él tiene tanta discografía que por ahí se manda como esos compilados de varios éxitos. Es rarísimo. El tema más cancelable de la historia. Es rarísimo. ¿En serio? Sí, bueno, no sé si más cancelable debe haber peores, pero nada, muy gracioso. Muy gracioso. Yo le de la risa. Yo creo que estaría bueno pensar eso. Hoy ya no escuchamos tanto Luismi. Hubo el furor de la serie, ¿viste? No, porque para mí tampoco estuvo sacando música nueva. Yo creo que se baila, tipo, se bailan los clásicos en los casamientos. Yo extraño bailar lento. Bueno, pero tenés discografía de Luismi para eso. Sí, bueno, pero nos faltan los bailes. Nos faltan los señores. No, nos falta el contexto. Como que era lindo, como que antes era como tú. ¿Vos llegaste a bailar lento? Vos sos más chica en las fiestas. No, yo cuando era chica, más o menos en séptimo grado, se puso de moda una publicidad que era que vuelvan los lentos, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces ahí como que hubo como un rival. Un rival. Un rival. De los lentos, medio, ¿verdad? De Dorit. Bueno, no se pueden decir estas cosas. Pero era de una marca de los triangulitos. Sí. Y decían que vuelvan los lentos. Y entonces ahí aprovecharon un rival. Y lo meten también en los casamientos a veces. Yo creo que debería volver eso. Porque la verdad que era lindo bailar lento. Era lindo bailar lento. Y es como, es una linda manera de aproachar al otro, ¿no? Sí. Lindo. Y como que de repente te podías acostar un poco. Cuando estás cansada también te puedes acostar. Pero también era medio perno cuando te invita a uno que no querés. Bueno, pero no es no también. O sea, en este nuevo paradigma. Sí, pero pobre la rogota. Estoy viajando en el espacio séptimo grado, primer año. Como que rechazando. Yo cuando iba a bailar, cuando iba a bailar, tipo estoy hablando hace muchos años, pero todavía existía que cuando el boliche estaba por cerrar, te ponían lentos al final. Yo creo que ahora ya vas a un boliche y no hay lentos. Bueno, no te quedás hasta el final. Pero cuando, ¿te acordás? O sea, cuando el boliche estaba, o sea, ya había pasado como el pico. Te ponían unos lentos y era, no sé, ahí sí estabas como con noviecito o noviecita, te ibas a bailar lentos. O sea, medio que te echaban, pero tenías un rato de bailar lentos. No. Sí, es lindo el lento. Y también cuando hay como... Te perdiste algo importante. Bueno. No, igual cuando querés bailás. O sea, si querés bailar más apretado, bailás más apretado. No. Cualquier tema. ¿Qué tema? Para, el otro, para, voy a contar. No, ya no. El otro día que fui al tema, o sea, ahora todo es trapea, ta, 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 otra onda. Ahora todo es perrear, perrear, claro. O sea, el perreo, podríamos pensar el perreo como un lento un poco más espasmódico. Sí. Electrocutado el lento. Pero es todo tipo, se ponen así, el otro la polla, o sea, tipo así. Bueno, quiero decir que acaba de salir revista Olalá, tenemos esta belleza ya en las... Alta tapa. En las calles, ya la tenemos. Alta tapa, con el underwear trend. Sí, tal cual. ¿Qué tal? ¿Querés compartir un poquito de qué se trata esta tendencia, Agus? Es una tendencia que está, como que se impuso un poco este año, sobre todo en las celebrities americanas en el verano, aprovechando la ola de calor, que directamente salen en calzones, digamos. Por eso es una naked, naked. Bueno, hay como una tendencia general del naked, de volver a mostrar mucha piel. Sí. Andan en bolas. Andan en bolas. O sea, ya el año pasado se había puesto medio de moda una tendencia que era no pants. Entonces era en bombacha, básicamente, como una bombacha más ancha o un shortcito, pero directo, o con las medias negras, pero sin nada arriba. Sí. Y ahora, como que dijeron, bueno, más comodidad, directamente me pongo el calzón. Es como, te pusiste el calzón de él, supuestamente. Claro. Me salís con calzón más slipeta, tipo esto, o un boxer. Me gusta, me gusta. Lo haría. O sea, lo harían ustedes. Sí, lo haría en verano. Es como un shortcito. Me haría algo en el agujerito que se te arma. Pero para eso ponés un short. Para sacar la pichila. Ahí me pongo un... Pero ponele, ponele, vendrías a laburar en... Claro, un prendedor. Pero vendrías a laburar en esta tendencia. No, para ir a la playa. Pero claro, para irme a comprar, no sé, las facturas. Yo sabés que estoy recordando, estoy recordando, lo pueden decir ahí en el chat. Yo creo que cuando tenía, ponele... ¿Cómo están en el chat? Hola, nos dice Lili, holis. Yo tenía 15 años más o menos y se usó esto. Ahora lo estoy recordando. ¿Qué? ¿Se usó? Sí, ya se usó. No me lo acuerdo. Yo tenía. ¿Vos tenías? Era como una especie de calzoncillo, pero que no era calzoncillo. Era más lindo. Tipo, tenía... O sea, era como la forma del calzoncillo, pero tenías de repente bananitas. ¿Qué sé yo? Veo, ay, no veo así estas cosas. Tipo, me di ese plan. Sí, 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 sí. Había, había, me lo recuerdo. ¿Te acuerdas la tendencia de usar boxer en los looks de todos los días? Están poniendo acá en el chat. Yo, ni loca. Yo, ni loca, ¿pones vos? No, no, no me... O sea... Depende para qué, depende para qué. Yo, si me va para estar adentro de mi casa, me parece una prenda cómoda, tipo un boxer. A mí me parece muy sexy robarle la ropa interior a tu pareja. Me parece muy sexy. Sí, eso sí, pero por eso, para estar en mi casa... Tiene que estar medio nuevita. No, bueno, pero sí, pero... ¿En qué sentido, Abus? Bueno. O sea, todo está en la misma zona, Abus. O sea, no le haces esas con las otras cosas. Nuevita en el sentido de que no tenga roturas o no evita de que esté... Roturas desde ya. Nuevita en el sentido de que no esté usada. Sí, no sé. Pero si huele, entonces la misma zona de rosa, rosa, rosa. Ok, ponele en ese momento, pero después no va a salir con el calzón. Ah, bueno, está bien. Lo que yo te digo, me parece sexy en el momento de intimidad. Obvio. Cambiarte la ropa interior me parece sexy. ¿Y que él se ponga la bocasa? Y que él se ponga su tanga. Es que, te voy a decir una cosa, nunca me pasó, la verdad, te soy sincera, creo que nunca me pasó, pero me parece que me gustaría. Bueno, bueno, no me parece tan raro. No me digo, ay, qué horror que se ponga. No, no es tan raro. ¿A vos te pensás raro? A vos te va a haber pasado. A vos te va a haber pasado. Ya te conozco. No podés ni decir que no, ¿no? Bueno, ¿qué contesta la gente? No, la gente se está riendo. Bueno, entonces. Yo tengo un juego. Sí. Primero, que es el concepto juego. Bien, me gusta. Sí, es un juego. Es un oráculo. Bien. Oráculo. 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 Entonces, yo te voy a hacer así. Vos vas a meter el dedo en una página y va a aparecer una nota. Y de eso vamos a tener que hablar. ¿Está bien? Esto no está preparado. Muy bien. Porque preparamos otra cosa, que era la de procrastinar y todo eso. Que pueden votar a ver que si sos más de dilatar la cuestión o hacer las cosas en el momento. Por favor, compartime en el chat, así te leo. O si no, mandanos mensajes de WhatsApp al 11-277-754-80. Muy bien. Preparado. Listo. Ya. ¿Me metiste ya? ¿Ya está? A ver. A ver. Límites. Oh, no. Re profundo. No, re profundo. Pero, ¿cómo haces? Así es el contenido que publicaste este mes. Sí, pero límites empáticos. Bueno, hablemos. Pero, Eugen, lo estoy trabajando demasiado. Eugen, no está dando un buen momento. Pero, pará, lo estoy trabajando mucho con mi psicólogo. Y, hola, Andrés, te mando un beso, ojalá estés mirando. Bueno, vamos a hablar de eso que por algo salió, Eugen. O sea, me preocupa que me salga el tema. Claro. Pero lo bueno es que lo pensamos, se lo trajimos a Eugen. ¿Te acordás que lo pensamos para hacer otra cosa? Salió esta palabra, límites empáticos. Y Eugen dijo que no lo hagamos. No, no, no. Pero digo, no es que lo trajo a Eugen. Entonces, el copete dice, cuando el no es puesto a tiempo y de manera amorosa, también nos abrimos a la posibilidad de... Ah, perdón, la entonación fue incorrecta. Cuando el no es puesto a tiempo y de manera amorosa, también nos abrimos a la posibilidad de despejar e iluminar nuestros vínculos. Te proponemos otra manera de mirarlos, como un diálogo, como un encuentro. Y acá hay un recuadro que para mí es muy práctico. Esta nota la hizo... La hizo Dan Muchenic. Que habla de algunas palabritas, como esas palabritas mágicas que pueden ayudar. Porque dice, a veces no sabemos por dónde empezar o qué decir para establecer un límite de manera amorosa. Acá van algunas fórmulas para decirlos o expresarlos. Necesito que... Plin, plin, plin. Está bueno que pensemos. Tipo, ¿qué estoy necesitando hoy y a quién se lo tengo que pedir? Claro. No. No es una oración completa. Sí, exactamente. No es una oración. Es bastante ideal decir esto todo el mes. No es una oración completa. Porque lo dijo... Él no es una palabra. Le molesta, le molesta. Por eso la digo. Es la... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llama? ¿Y quién lo dijo? La... Está acá. ¿Quién patrón? No. Olsen. Olsen. Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen. ¿Ves? Ah, lo pusimos en frase de lomo aparte. Ah, mirá la frase de lomo y todo. Bueno. Como malísimo. Pero si ves que es una oración completa, no. Para mí no estoy de acuerdo con esa frase. Justificar el no. ¿Por qué decir eso? Porque quiere decir que no, con que digas no, ya alcanza. No te tenés ni que justificar. Bueno, pero decir no, ya alcanza. Porque no es una oración completa. Es compleja la oración. Después otra cosa que hay que decir. Voten, voten. Está bien la frase de lomo o no les gusta. Vos estás leyendo Instagram, pero tenés a la gente descuidada. Bueno, acá hay una encuesta en Instagram que dice, ¿cómo encarás tus responsabilidades? Dejo todo para último momento. Ah, no, podemos hacer otro tema. Intento adelantar todo lo posible. Sigan votando porque esto, yo voy a votar. O sea, la producción es precastinadora, claramente. Claramente. Otras palabras mágicas que hay que decir para poder poner límites empáticos. Basta. Basta. Por favor. A partir de ahora, prefiero no hacerlo más. A partir de ahora, esto no va. A partir de ahora, quiero que cambiemos nuestra forma de comunicarnos. Exacto. Hagamos un pacto, es otra frase. Hagamos un pacto. Te propongo tal cosa. Te entiendo, pero... Ahí no es una oración completa. No, porque hay flim, flim, flim. Te entiendo, pero a mí me pasa tal cosa. Formas también de generar esa empatía de, yo te entiendo, vos te está pasando esto, pero a mí esto me duele, o a mí esto no me resuena, o lo que fuera. Tengo otra. Esto está ok, pero así no. Como Mirta. O cuando, para mí hay otra que es, cuando vos haces esto, yo me siento así. Viste, como para, aquel otro, esto es más empático que el límite, ¿no? Pero cuando vos haces esto, yo me siento así. Entonces, dejá de hacer esto, porque me hace sentir de esta manera. O sea, a veces el otro no sabe lo que, no sé, que haga, no sé, que te diga, que no te llame por teléfono para tu cumpleaños, ponele, te hace mal, porque vos quisieras un llamado, ¿no? Un mensajito en el chat de las amigas, ¿entendés? Vos quisieras un llamado de tu amiga. Entonces, dices, y cuando vos no me llamás para mi cumpleaños, yo siento que no te importo, o que te da lo mismo que cómo estoy yo en mi día, ponele, ejemplo. Sí, sí. No es para que me llamen el... Digo, la tenemos que llamar. No, mentira. Era un ejemplo, nada más, no se me corría nada. Más abusas, re cero eso. Además, no, claro, no quiero que me llamen. Como que por favor no la llamen, al revés. No me llamen, por favor. Pero bueno, pienso que por ahí a veces el otro no entiende el límite hasta que vos no le explicás. Por eso es la empatía, el límite es empático. Hasta que vos no le explicás, realmente necesito que acá hagamos un cambio, porque esto no me está haciendo bien, o yo me estoy sintiendo de determinada manera. Y entonces ahí, el otro por ahí lo entiende al límite, porque a veces el no, decir solo no y no explicar, no alcanza. Exacto. No es una oración completa el no. Pero es a veces. A veces. A veces. Entonces debería decir a veces la oración que está en el lomo de olala. El no es una oración completa a veces. Sí, no es empática la frase. No. Propone también un ejercicio de la nota que es en qué áreas de tu vida necesitas límites. Está bueno pensarlo. Y acá te propone algunas áreas donde podés pensar. ¿En el trabajo tengo que poner más límites? ¿En mi pareja? ¿En mis amistades? ¿Con mi salud? Viste que a veces estás tirando mucho de la piola y de repente estás agotada y seguís pidiéndole más, más, más. A mí me pasa eso para lo de la otra. Es la otra nota, ¿no? Pero bueno, sigamos bien poniendo. No, pero está tirando cualquiera. Pero tiene que ver con eso. Que yo iba a decir que en algunas cosas soy pro y otras soy pre y pro. ¿Pro cuál era? La que es antes. Pre, es antes, pro y después. Que soy procrastinadora con las cosas a veces de salud. ¿Viste? Como decir los turnos médicos. Todo eso como que lo pateo, lo pateo. Bueno, pero entonces acá tenés que poner límites. Y con las cosas laborales ponele o con las cosas. ¿Pero es pre? Soy pre. Y es que muchas veces me estoy cambiando el tema y estoy terminando de leer la cosa. ¿Vos necesitás poner límites en algún área? Sí, con ustedes. Porque evidentemente estoy leyendo algo y no me dejan terminar de desarrollarme, ¿entendés? Tengo un problema. Perdón. Bueno, entonces veníamos con mi salud, con mis hijos, que a veces es un re tema los límites con los hijos. Ponerle límites a los hijos. En mi tiempo de ocio, poner límites en mi tiempo de ocio, con mis padres, con mis hermanos. Muy bien. Yo acá agregaría, que es algo donde yo estoy poniendo límites, con mis vecinos. Claro, claro. Como que depende del área que tenés que trabajar. Algunos te roban la revista, otros te hablan mal. Eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. O que claro, tenés que decir algo en la reunión de consorcio. Pasan esas cosas. Sí, re. Bueno, muy bien. O también te están construyendo al lado. Pasa mucho. Pasa mucho. Y pasa que construyes horarios que no se puede. No, vamos a hablar de pre y pro y todo. Pre y procrastinadores. Muy bien. ¿De qué team se sienten más? Acá estamos. Yo creo... Yo soy más pro. Yo soy más pro. Sí, Eugen es más pro. ¿Qué del dilatar? No, vos sos más pre. ¿Yo soy más pre? No, yo soy más pro. Para mí. No sé si estamos hablando de política. O sea, es muy confusa esta temática. Me encantan las ilustraciones, igual tipo la de la calecita, tipo me encanta. La calecita es la que demora. Bueno, vamos a hacer un test a ver qué son. Yo les hago el test. A ver. A ver. Mini test para saber si sos pre. Precrastinadora o procrastinadora. A ver. Sí. ¿Te consideras súper responsable? Sí. ¿Podés contestarlo en silencio? ¿No vos? ¿Es para la gente? Ah. No, no. No. ¿Sos una persona nerviosa, inquieta, ansiosa o muy activa? ¿Dónde está esta información? No te estoy leyendo. Solo tenés que pensarla. ¿Sos una persona nerviosa, inquieta? No. No soy nerviosa. ¿Ansiosa o muy activa? No, no. Puede ser o muy activa. No, soy activa, pero bueno. ¿Te consideras súper responsable? Sí, pero tampoco. Bueno. ¿Sos impaciente y tenés poca capacidad de espera y planificación? Depende. Para mí Sol es del medio. Claro. Sí, porque ustedes me querían bardear. Yo ya sé. Claro. Pues nosotros tenemos, tenemos. Esa es otra pregunta. A ver. ¿Querés hacer siempre todo a la perfección? Digan la verdad. A este sí, ahora no sé. Estoy más grande, más tranquila. Quieres hacer todo a la perfección. Bueno, ¿me corresponde por mí? ¿Das vueltas antes de enfrentar una determinada tarea? Sí. A veces. A veces no. A veces. A veces. Depende de la tarea. Es que para mí, depende de la tarea. Sí, yo tengo que tomar una decisión. Vos que me ves. Ah, soy muy rápida, rápida. Para eso. Para eso sos repré. Soy repré. Pero para algunas cosas sos pro. Pa. ¿Y consideras que te justificas ante vos misma o ante otros por las cosas que no haces? Ante mí misma sí. Ante otros no. Ante mí misma, tipo, me invento excusas a mí misma. Muy buenas las preguntas. Me hacen pensar, ¿eh? Vieron. Sí. Y entonces. ¿Y qué sos? ¿Cuántas contestaste? ¿Qué contestaste más? Yo creo que es como vos dijiste. En unas áreas vos sos más de resolver rápido. Y en otras cosas la dejas más para último momento. Yo creo que en las áreas en las que uno es bueno o que tiene más cancha, es más pre. Porque decís, lo resuelvo y me lo saco de encima. No, yo creo al revés. Que cuando vos sos bueno en algo, lo dejas porque decís, esto lo hago de taquito. Lo hago en un ratito. ¿Por eso te está pasando con las notas? Queremos contarles algo. O sea, ¿por eso te está pasando con las notas? En realidad hicimos esta nota. Es un intervention esto. O se hicieron todo este streaming para decirme que entregue las cosas a tiempo. O sea, ya me di cuenta. Cuando arranca la revista, nosotros dividimos las notas, ¿no? Esa persona hace esto, esta persona hace lo otro. Sole de repente en el último tiempo ha decidido volver a escribir. Por suerte. Sí. Para lo inestimido de la lectora. No me lo agradezco. Pero se ponen muchas notas. O sea, por ahí dos, tres. Pero mirá todas las notas que te hice este número. Dos, tres notas. Vamos a ver las notas de Sole, mirá. Y las entrega todas el último día. Vamos a repasar. Bueno, vamos a ver el último día. El último y el anteúltimo, ponele. O sea, hay tres días de cierre. ¿Qué hay una si no lo tengo así? Tres notas son los tres días de cierre. No, que no quieren que escribiera. Y por ahí solo dos. Por ahí, bueno. Y entonces, nos requeremos, pero una sola por mes me parece suficiente. Bueno, porque yo escribí la editorial. La editorial que escribo. La editorial. Mirá que justo es más allá de mis límites. Contanos en qué te límites. Esto no me había dado cuenta. Recuerda que ya hicimos un programa hablando de límites. Quiero decir. ¿Cuál? ¿Cuál? Por eso lo estaba hablando. ¿Con quién? ¿Estuviste con Sole Venecio? Yo no me acuerdo. ¿Ustedes dos? Que hablábamos de nuestra colaboración completa. Ya hablábamos, por eso. Ah, ya hablábamos. ¿Y por qué volvemos a hablar de este tema? Porque tocó con el oráculo. No era el tema del día. Por eso te estoy diciendo. Bueno, escucha. Ya no sé cómo sacarlas de ahí. Ay, bueno. Escucha. Igual, lo que dijimos fue bueno. Red. Sí. Porque dijimos cosas nuevas. Bueno, lo que yo te quiero decir es que yo ya tengo, escribo en la editorial todos los meses, pero ahora vos deberías estar agradecida. Yo estoy muy agradecida. Porque yo te salgo baratísima y te escribí. Y hiciste la nota del hombre. Barata, barata. Te lo amé. La nota de hola. Hola está Pablo. Cordobés, humorista, publicista. Si no lo siguen, vayan a seguir. Creador de contenido es lo máximo. También estuvimos en la entrevista con Yoshi. Sí. Yoshi, Yoshi. Yoshi. Después hiciste. Y ya hablamos de los calzones. Sí. Después hiciste Cerro Champaquí. No, hice Cerro Champaquí. Ah, pará. Otra. Hice coherencia cardíaca, ¿eh? ¡Otra! Coherencia cardíaca. Hice todo yo. Que está con el collage de la mamá de Agus. ¡Ay, sí! Que lo podemos mostrar bien. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. ¿Vieron? ¿Se ve ahí? Hace unos cuadros muy hermosos. Si la quiero ir a ver. Bueno. ¿Qué es la coherencia cardíaca, Sole? Uy, bueno. Pero justo. Bueno. Coherencia cardíaca es una metodología que justamente... O sea, que hiciste la nota, digo. Sí, sí, sí. Es una tarada. Bueno. Vos siempre... La otra vez me preguntaste preguntas muy picantes, ¿eh? ¿Querés que te pregunte notas? También te pongo a punto. Tengo otra nota para preguntarte algo más picante. La voy a buscar. No, para. Yo quiero encargar otra cosa. No, para, para. Yo te voy a buscar. Hablamos de coherencia cardíaca. Pero después que nos cuente hoy que fue a entrevistar a Santi Motoriza. Sí, re. También. No, pero escuchá. Viste que hay un instituto que se llama HeartMath, como se llama, Matemáticas del Corazón, ¿sí? En inglés. Sí. Que justamente estudia el... ¿Cómo se llama? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca y cómo en determinados momentos esa frecuencia, digamos, se vuelve más serena como para generar estados meditativos. ¿Está bien? Entonces, es muy interesante porque es con una guía que estás, si vos entras a la nota, podés ir a meditaciones guiadas, podés estar como más en sintonía con tu corazón, que es muy lindo eso. Pero es una técnica, es una técnica de meditación. O sea, lo haces sola en casa. Sí, lo podés hacer sola en casa. Entrás, es que ya se puede ocurrir. ¿Cuánto duran esas meditaciones? No, 20 minutos. Ah, re buena. Es buena para que la hagamos antes de ir a ver a Luis Mí. Sí, sí, la verdad, yo estoy más para dormir así. Sole, dos minutos antes de arrancar, dice, che, ¿no tenemos un mat de soga que me quiero tirar a dormir un ratito? ¿Cuándo en este momento te quedas? No, pero antes de ir a Luis Mí. Es como cuando teníamos un cumple en la noche, cuando éramos chiquitas, que dormíamos la siestita. Cuando esperaba Papá Noel también. Exacto. Bueno, y después hiciste cerró Champaqui. Y se cerró Champaqui, que ya hablamos. Ya hablamos también. Ah, ya hablamos. Sí, la otra vez. Pero quedó divina la nota. Sí, hermosa. ¿La encuentran acá? Muy buena. Bueno, básicamente te hice toda la revista y encima te quedas. Pero después sufrimos, o sea, no, está muy bien lo que hace, pero sufrimos nosotras al revista. Gracias.